En el siguiente video tutorial les voy a explicar cómo configurar grupos en una actividad foro. En este foro que tenemos en esta aula virtual, si accedemos, ya está configurado para grupos. Es decir, el profesor podrá enviar mensajes para todos los participantes, para el grupo 1 o para el grupo 2. ¿Cómo se configura este apartado? Vamos a acceder a editar ajustes de este foro y en ajustes comunes del módulo es donde tenemos que indicar que esta actividad es para grupos y debemos seleccionar entre grupos separados y visibles. Los grupos separados lo que significa es que cada grupo ve solo sus mensajes, los mensajes que han sido escritos dirigidos para ese grupo. Y los grupos visibles es que todos los grupos ven todos los mensajes que hay en el foro, pero solo pueden participar en sus temas de discusión o de debate. En este caso hemos seleccionado grupos separados y guardamos cambio. Al acceder al foro verán que vamos a hacer una prueba y vamos a escribir un mensaje para todos los participantes del profesor. Por ejemplo, vamos a poner presentación. Aquí iría el mensaje y en la parte inferior es donde indicamos nuevamente, nos permite el sistema pues rectificar o dejar por defecto para quien va dirigido el mensaje, pues todos los participantes y le damos enviar. Este primer tema de discusión y debate que se ha puesto aquí está dirigido para todos los participantes. Ahora vamos a escribir un mensaje que solo sea para el grupo 1. ¿Vale? Vamos a... Voy a complementar los campos obligatorios, si no, no puedo guardar cambios. Y grupo 1, pero si este mensaje fue para el grupo 2 todavía estoy a tiempo de cambiarlo. Vamos a mantener el grupo 1 y enviar al foro. Como ven ya el sistema aquí me indica pues el tema, quién lo ha enviado, a quién va dirigido, si tengo respuestas, si tengo mensajes pendientes de leer y quién ha enviado este mensaje el día y la hora. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es escribir un mensaje para el grupo 2. Si ven, desde fuera no lo he seleccionado. Va a ser el mismo mensaje para el grupo 2, pero quizás a este grupo tengo que indicarle otras orientaciones, otros documentos, etcétera. Y aquí selecciono el grupo 2. Enviar al foro. Y tengo, como aquí aparece el grupo 2, no me aparecen simplemente los mensajes que han sido enviados para todos y para el grupo 2, pero voy a poner para todos los participantes y me aparece el mensaje del grupo 2, el grupo 1 y para todos los participantes. Entonces, esta actividad la hemos configurado para grupos porque nos permite pues comunicarnos con cada uno de los grupos, dándole información determinada, específica, abriendo temas de discusión para que cada grupo tenga un espacio de trabajo, en equipo, etcétera. Vamos a comprobar cómo lo vería un alumno. Vamos a pasar a visión alumno y de esta manera, este es un alumno que pertenece al grupo 1. Cuando accedemos al foro, verán cómo este alumno del grupo 1 ve los mensajes que han sido dirigidos para el grupo 1 y para todos los participantes. Pero, como hemos seleccionado grupos separados, no ve los mensajes del grupo 2. Pues así es como se configura grupos para una actividad tipo tipo foro.